Digamos que el programa Ruta del Diseño Misionero trabaja todo el año en el proceso de potenciar a los diseñadores emergentes de toda la provincia, visualizar sus trabajos, visualizarlos a ellos. Y este Cataratas Day es la gran final para este programa donde, bueno, si Dios quiere, estamos consagrando un nuevo embajador para el diseño misionero. ¿Este año cuál va a ser la temática? La temática de este año es Madre Tierra. Sentimos que debemos agradecer a nuestra tierra misionera por ser tan generosa, por generarnos todos los recursos necesarios como para poder crecer. Y sobre todo en este rubro tan especial que es la industria de la moda, la industria del diseño, que también ha tomado conciencia y se amiga con el planeta cada vez más. Y, bueno, hacia la tierra, a la tierra nacemos, a la tierra vamos. Y, bueno, ese es el agradecimiento que es la temática de este año. ¿Este año quiénes van a estar como jurados? Bueno, este año nos acompaña el diseñador Marcelo Senra, que, bueno, el día 9 de noviembre llega del Nueva York Fashion Week directamente a Puerto Iguazú para acompañarnos en este Cataratas Day. También nos acompaña Irupe Soto, que es asesora de imagen, convocada por los premios Iberá como la mejor asesora de la región. Nuestra actual embajadora del diseño misionero, María Eugenia Chacón. Alejandra Ucet, como director de la incubadora de diseño. Y la señora Ana Campuzano, representando a todo lo que es Seven Wonders, la fundación que catapultó a Catarata como maravilla del mundo allá por el 2011. ¿Qué expectativa tiene en cuanto a la ruta del diseño de este año? Bueno, mira, venimos de un gran año. Creemos que la ruta del diseño ha sido un proceso que ha empezado a caminar muy despacio desde aquel 2016, cuando fuimos convocados para armar una producción netamente misionera por el ministro de Turismo, doctor José María Rúa. Empezamos a caminar junto a los diseñadores para que el 2020, atravesando la pandemia que nos ha tocado, nosotros logremos conformar un programa, un programa de Estado de la provincia para los diseñadores. Así que creemos que desde ahí fue un antes y un después. Hemos abarcado muchos espacios. Este año ha sido solamente logros. Desde enero, cuando arrancamos con el Mar del Plata Moda Show, con la participación de nuestra embajadora, con la participación de nuestra finalista en Pinamar Modalú, pasando después por plataformas donde Alejandra Ucet puede representar a Misiones, contando todo este proyecto que se gesta acá, gracias a un Estado provincial presente, pudimos armar una incubadora de diseño y ser un modelo de proyecto mirado por todo el país y por todas las provincias, porque cabe destacar que somos el único programa de diseño en todo el país. Así que bueno, despacio, lento, pero en crecimiento constante, generando nuevos espacios de visualización, siempre de la mano del turismo, como nace este proyecto, fusionando la moda y el turismo de la provincia de Misiones. Estando en contacto con tantos diseñadores misioneros, ¿qué puede decir? ¿Cómo se caracteriza los diseñadores misioneros? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Y cómo puede hacer un balance de cómo fue evolucionando la moda desde que comenzó y el aporte que hizo este programa a la moda misionera? Bueno, antes creo yo de la ruta del diseño, cuando hablábamos de desfiles, solamente hablábamos de desfiles comerciales de moda. Se ha cambiado notablemente el paradigma, también el diseño ha cambiado. Cuando nosotros pensábamos, y creo que todos caímos en esto, de que el diseño era alta costura en su momento, ver vestidos de fiesta, y la realidad es que la identidad de cada diseñador en la provincia nos cuenta otra historia. Tenemos grandes talentos, que algunos son diseñadores, y otros son emprendedores de moda, pero todo con un potencial muy grande, y con esa conciencia, como decía anteriormente, del cuidado del planeta. Entonces, estamos creo que en otro momento del diseño y mostrando a través de estos diseños un poco todo lo que es el turismo, la cultura, todo lo que nos ofrece nuestra querida Madre Tierra Misionera. ¿Quiere dejar una invitación para todos los que quieran participar de la ruta del diseño el próximo 10 de noviembre? Por supuesto, el viernes 10 de noviembre estaremos ahí en la ciudad de Puerto Iguazú, en la peatonal de la Avenida Brasil, de la calle Brasil, esperándolos a todos con un evento totalmente libre y gratuito para toda la gente que quiera acompañarnos. 11 diseñadores que van a estar en concurso por consagrarse embajador misionero, con tres invitados, con un jurado espectacular, con Marcelo Senra, y bueno, ahí estamos con el Ministerio de Turismo y con el Gobierno de la Provincia de Misiones haciendo esto que es Cataratas Day 2023.